River vive uno de los peores momentos futbolísticos de su historia. Ocupa el 18º puesto en el clausura 2010, hace 465 minutos que no convierte, y la palabra descenso ya no es una utopía. Creo que a nadie le gusta poder terminar de esa forma, pero bueno, son las reglas del juego. En la temporada 2009-2010 convirtió 31 goles y su promedio no llega a un gol por partido. Ni Funes Mori, ni Canales, ni Díaz, ni Villalba, y hasta el propio Ortega, pueden cambiar este presente. Gol Chacho, gol de Parangeli, tobare, gol de Ángel, 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 gol. Gol. Se frena el Chacho, la pone adentro para Cavenagui, y otro gol, Cavenagui, y gol. En el recuerdo, y solo en el recuerdo, quedaron los goles de Ángel, Cavenagui, Cardetti, Sabiola, Higuaín, Farías y Falcao. ¿Cuánto tiempo estuviste en la comisión directiva de River? No solo como secretario. Fui cuatro años vocal suplente, del 89 al 93, a partir del 93 fui vocal titular, y desde el 96 hasta enero de este año fui secretario del club. Bajo la gestión de José María, me parece que River está emprendiendo el camino de ordenamiento, y si ya River se ordena, boca ordenado, creo que va a ser como una referencia inevitable para el resto de los clubes de hacer lo mismo. ¿Estás ordenando a poquito? Creo que estamos bien, creo que estamos bien. No nos tocó el mejor escenario, ayer un 17 de diciembre, el 20 de diciembre se cayó la Argentina. Pero bueno, en ese criterio, dotando la pelea. José María Aguilar había sido elegido presidente en diciembre de 2001 con el 56% de los votos. Los éxitos continuaban siendo moneda corriente. River ganaba el clausura 2002, y Ramón Díaz se convertía en el técnico más ganador de la historia, pero dejaba la institución. El chileno Manuel Pellegrini seguía con la costumbre de ganar, pero la derrota ante un desconocido cienciano, lo dejaba fuera de River. No dejó River en paz, yo creo, ni con remordimiento de no haber hecho paz. Creo que se trabajó todo lo que se pudo, con un título que no es poco a lo mejor, hace tres meses atrás, con un subcampeonato en la Sudamericana. Muy consciente también de que creo que insinuamos más de lo que logramos. Leonardo Estrada debutaba como entrenador y obtenía el clausura 2004. La derrota ante Boca en las semifinales de la Copa Libertadores sería para muchos un punto de inflexión para lo que vendría en el futuro. Haber jugado casi 16 años en el club, haber nacido en el club, y que hoy River se hable de descenso, porque no, obviamente me parece que tiene que hacer una cantidad de puntos como para estar bien el año que viene, pero me parece que el problema de River viene hace 4 o 5 años, de la segunda presidencia del anterior mandato. Me parece que es eso, me da un poco de bronca que hablen de los últimos 10 años, porque yo fui parte, y yo debuté en el 2000 hasta el 2003 jugué, y nosotros tuvimos la suerte de conseguir el campeonato en el 2001 y en el 2003. En diciembre de 2005, Aguilar obtenía la reelección con el 52% de los votos. Nosotros gobernamos bien, mal, regular, peor, pésimo, pero gobernamos. Fueron 4 años donde manejamos el club, el club está abierto, entonces ganamos cosas, perdimos cosas, se hicieron obras, nos hicieron otras, pero creo que es la mejor presentación. Mostaza Merlo pasaba sin pena ni gloria, y Daniel Pasarela asumía el cargo, pero no podía revertir la historia. En el 2007 fue eliminado en la primera fase de la Copa Libertadores y derrotado por primera vez en la Argentina ante un equipo venezolano. La eliminación ante Arsenal por la Sudamericana terminó con el ciclo de Pasarela. No es por miedo que me voy, absolutamente, siempre me gustó redoblar las apuestas. La alegría volvió de la mano de Diego Simeone. El Cholo y su historia obtuvo, después de 4 años de sequía, el clausura 2008 y el último lugar por primera vez en 107 años. La crisis crece y no para. Ni Néstor Gorosito ni Leonardo Astrada pudieron revertir el mal momento. Viene Monzón, tocó por el área, qué buena esta, lo tiene Boca, gol, Meder. River hace historia, pasó de millonario a mendigo y hoy está lejos de su pasado. ¿Podrá volver a ser el de antes? Es un dedo, fleco para uno, fleco, fleco para uno. El más grande por la gloria que alumbraron el ayer y que brilla todo el día en mi memoria. El más grande por la gloria, el más grande por la gloria, y será más grande aún en el mañana. Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma. Vuelan las banderas, el Monumental se viene River. ¡Gracias!